Casi 14 años después de su lanzamiento en Japón para Wii, nos llega Project Zero, Mass of the Lunar Eclipse, la terrorífica cuarta entrega de la franquicia que tiene lugar una década después de que cinco chicas desaparecieran misteriosamente en una isla al sur de Japón. Ahora, tres de las que aún quedan con vida deciden volver a la isla a resolver el secreto del lugar. Durante esta exploración nos enfrentaremos con espíritus usando la famosa cámara oscura, con diferentes accesorios y lentes en función de lo que necesitemos en cada enfrentamiento. Esta aventura no es de las más terroríficas, pero sí que es muy divertida de jugar. Nos presenta una atmósfera renovada y mejorada gracias a una modesta remasterización y actualización para las consolas actuales. Un juego cuyo traslado desde una consola como la Wii, con unos controles un tanto especiales, pesa, haciéndose notar especialmente en cosas como la cámara y su control. No obstante, y sin duda alguna, se trata de una muy buena oportunidad para todo el público occidental que quiso disfrutarlo en su día y no pudo. El juego nos mantendrá muy entretenidos durante las 13 horas que dura su historia principal, 16 si queremos completarlo al 100%. Entre sus puntos fuertes destacamos su terrorífica atmósfera, que sea muy divertido de jugar y el poder disfrutarlo por primera vez fuera de Japón y sin bugs. Como parte negativa nos encontramos los controles, la velocidad a la que se mueve el personaje, que es un juego fácil y poco desafiante y con textos en inglés. Coge tu cámara y prepárate para enfrentarte a los espíritus con Fatal Frank Mask of the Lunar Eclipse, que ya está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Si queréis saber todo lo que os puede ofrecer este juego, no dejéis de leer nuestro análisis en chicasgamers.com clicando en el enlace que tenéis en la descripción.